Muy buenos días mi gente madrugadora Hoy en esta ocasión les traigo un video muy diferente a lo que hago Y pues saben ustedes las necesidades que hay en este mundo Y pues ahorita quiero compartir un poco con ustedes Antes que nada les quiero agradecer a todo mi público Les agradezco muchísimo por sus apoyos Y espero que así sigan apoyándome Y pues ahorita en esta ocasión mi gente No se imaginan ustedes lo que estoy sintiendo ahorita en este momento Al dejar a mi familia acá en México Acá por la Sierra Sur de Sola de Vega Como les vengo diciendo en los otros videos que hago Y pues no se imaginan ustedes lo que estoy sintiendo ahorita Al dejar a mi familia Me siento muy agotado de la verdad Pero no hay otra opción más que ir a trabajar al otro lado del charco Y pues me toca a mi dejar a mi familia Solas acá en México Y pues tenemos que hacer la lucha para poder progresar Y darles lo mejor a mi familia Yo sé que a muchos de los que van para Estados Unidos Lo que van a dejar a su familia Y pues ustedes saben a lo que me refiero A lo que se siente uno al dejar a nuestra familia acá en México Y pues como les comentaba Son necesidades que mandan Por eso no hay otra opción más que salir a trabajar Y pues espero que les guste mi video Y pues aquí les dejo este pequeño video de mi viaje De irme a Estados Unidos Como contratado Pues bien mis amigos Como pueden ustedes mirar Estoy a punto de abordar el transporte Que me llevará al estado de Oaxaca Son aproximadamente unos 6 a 7 horas De llegar hasta la ciudad de Oaxaca Pues bien mis amigos Aquí estamos en la terminal de Del transporte Aquí en la ciudad de Oaxaca Ahorita son como a las 7 de la mañana Como les decía hace rato Son como aproximadamente unos 6 a 7 horas De llegar hasta aquí en la ciudad Y pues aquí estaremos En el transcurso del día Para esperar para el día de mañana Para ir a De salir de acá de Oaxaca Y pues de Oaxaca A Tijuana Viajaremos en avión Nuestro vuelo es a las 7 de la mañana Y pues estaremos 2 horas Antes de nuestro vuelo Pues bueno mis amigos Aquí estamos abordando el avión Acá en el estado de Oaxaca No sé qué pasó con el video Según yo estaba grabando Pero resultó que era A fotos O sea no le puse bien Del video Por eso es que Resultó que era Fotos Y aquí les dejo Aunque sea Esta foto Y pues bueno De aquí Viajaremos en avión Hasta la ciudad de Tijuana Pues bueno mis amigos Aquí ya estamos En un hotel Acá En la ciudad de Tijuana Y pues no pude grabar Mucho de Del aterrizaje Y cuando llegamos Acá en el aeropuerto De De Tijuana No pude grabar mucho Y pues Aquí estaré Dejando Este video Lo poco que grabé Y pues lo hago De todo corazón A este video Para ustedes Espero y les guste Y no se olviden Dejar sus likes Sus comentarios Y compartir Este video Y pues aquí Estaré dejando Este pequeño video De nuestro viaje Hasta la Hasta el estado de Washington Pues bien mis amigos Aquí acabo de llegar Aquí en En nuestra habitación Y pues Fuimos a una Reunión Donde se Se firmó El contrato Y pues aquí Ya estamos Acá en nuestra habitación Y pues Primeramente Dios Mañana En la madrugada Saldremos de aquí De Tijuana Y pues pasaremos Acá en la frontera Aquí por Otay San Isidro Acá en Tijuana Y pues Primero Dios Estaremos Cruzando en la mañana Y pues Como les comentaba Mi gente Aquí ya estamos En la línea Aquí ya estamos A punto De cruzar Como pueden Ustedes observar Aquí Ya estamos Y primeramente Dios Todo salga bien Mi gente Pues aquí ya estamos Casi adentro De acá En la línea Pues aquí ya estamos Acá en el área Donde nos entregarán El permiso Mi gente Aquí ya cruzamos Acá Para el otro lado Aquí ya estamos Pisando tierra Estadounidenses Como pueden Ustedes mirar Aquí ya estamos Por lado de Estados Unidos Ahora falta De llegarnos A nuestro destino Y primero Dios Todo salga bien Aquí ya estamos Formando Por nuestro Número asignado Y así Igual Tenemos Número asignado Del autobús Que nos llevará Que nos llevará De cada rancho A mediodía Hasta el estado De Washington Mi gente Pues aquí Estamos Por lado De Oregon Y pues ahorita Ya estamos Sintiendo El clima De por acá De Oregon Y pues la verdad Una chulada Mire Mire como se mire Así nomás Se mira el clima Mi gente Mire nomás Están llenos De nieve Así nomás Se miran Los climas De neve Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video